¡Bien! ¡No te frenes, Ángel! ¡No te frenes, hijo! ¡Oh! ¡Vamos, Lujo! ¡Vamos! ¡Vamos, güey, güey! ¡Vamos, güey! ¡Dale, Fran! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, jugále, jugále! ¡Gárgala! 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 ¡Largámosla! ¡A la espalda! ¡Afuera! ¡Ata tuyo, Ejel! ¡Ata tuyo! ¡Vale, dale, dale, Danilo! ¡Vale, vale,kechela! ¡Vale, dale! Vamos! ¡Gracias!